La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 3 Estamos haciendo la Central Deportiva Es un gustazo realmente para nosotros Tener del otro lado de la línea telefónica Al maestro, a uno de los jugadores Más importantes del fútbol argentino Ricardo Bocchini por Cadena 3 Bienvenido Ricardo, Nicolás May Con Emiliano Guardia, Facundo Novillo Y el turco Emanuel Ale, los saludamos, ¿Cómo le va? Buenas tardes Nicolás, buenas tardes Para todos los oyentes de Cadena 3 Muchísimas gracias por la atención, Ricardo ¿Cómo llevamos esta cuarentena? ¿Cómo venimos con esta pandemia? Como todos, acá en mi casa Sin poder salir Cumpliendo Lo que dice el gobierno Uno Quiere cuidarse muchísimo porque uno no sabe Cuando uno puede Contagiarse porque Todos sabemos que es un virus muy Difícil, muy peligroso ¿Usted se siente atraído Por el fútbol actual, moderno O comparando con la gente de su época Con los jugadores que usted tuvo al lado Y a los rivales que tuvo que enfrentar Creería que más allá de que son tiempos diferentes Ha cambiado y mucho Pero quizás no para lo mejor Me parece que es un fútbol un poco más Estipulativo Donde los equipos importantes del fútbol mundial No tienen los jugadores de la jerarquía que podían tener los equipos En otras épocas Y pienso de que Los partidos Se hacían Mucho más difíciles para todos Era un fútbol más parejo Había Muchos más jugadores En sus puestos Hoy No hay muchos Números 10 Que creen fútbol Que Que lleven El equipo Para adelante Yo creo que lo último Que vi fútbol Para mí Fue Barcelona Con Iniesta Xavi Messi Bueno Suárez Ese equipo que tuvo Guardiola Que Sí Ese equipo Fue Uno de los mejores Del mundo ¿No? Y Y por eso Tiene esta Estatualidad Que Porque no hace mucho Que fue eso Y Ese es el fútbol Que creo que Ese que hoy no se ve ¿No? Y Y se vio en ese momento Y tal vez un poco Ahora Puede ser el Manchester City Que también Ahí está Guardiola También como técnico Porque No hay muchos técnicos Que Hoy en Real Madrid Yo lo vi varios partidos En un saludo campeón Pero ganaba todos los partidos 1 a 0 1 a 0 Con un gol de penal A los 35 O 30 metros De segundo tiempo No es que jugaba Muy superior A los rivales Pero ganaba Porque tenía una buena defensa Y los rivales Que enfrentaba Tampoco los hicieron mucho ¿No? ¿Cómo le va Ricardo? Buenas tardes Emiliano Guardia El saludo Un gusto Buenas tardes Emiliano Ya no están más Los bochini ¿No? Rápidamente se van los chicos Que andan bien En el fútbol argentino Son vendidos Jugando un puñadito De partidos Algunos minutos Algunos sin siquiera Haber debutado en primera ¿Por qué siempre independiente? Más allá de que era muy difícil ¿No? El tema de mercados Era muy distinto a lo de hoy Siempre independiente Porque arranqué ahí La gente me empezó a pedir Desde que yo jugara En las divisiones inferiores Me iba a ver jugar Cuando yo jugaba En la séptima Sexta división Y la gente Decía Siempre que Había un pibe ahí Que jugaba muy bien Que iba a llegar A jugar en primera Me tenía mucha confianza Los hinchos Y cuando jugaba Las preliminares de tercera También me empezó a pedir Para jugar en primera Prácticamente la gente Fue la que me puso En primera A mí en independiente Me hizo debutar En un partido internacional En la cancha De Estadio Centenario Montevideo Contra el Código Colo Cuando yo fui de suplente Y toda la gente Empezó a pedirme Para que entrara Más que creara el técnico Y ahí fue donde La primera Copa de Hortadores Y jugué Un buen Un minuto que jugué 15 Y todo el ciclo Inventario Bastante bien Y bueno Después Uno Estaba en un club Independiente En ese momento Que era un club Que peleábamos Todos los campeonatos Tanto locales Como Copa de Hortadores Yo quería Quedarme acá En Argentina Porque Cuando me iba afuera Un mes Trañaba mucho A mi familia A mis amigos Yo sí me iba a atar Al fútbol De afuera Porque yo era Muy bien Estar acá Con mi gente Y además Estaba cerca De la selección argentina Estaba en la selección Porque apenas Menotti agarró La selección argentina En el año 74 El primer partido Fue contra España En la cancha de arriba Y yo no pude jugar Porque Los jugadores independientes Jugábamos la final de América En San Pablo Contra el San Pablo En la primera final Y entonces No pudimos jugar Pero un mes y todo Y tuve casi 3 años Con Menotti Como jugador de la selección Bueno Después me quedé afuera El Mundial Pero quería estar acá Y bueno Fueron muchas cosas Que hoy son distintas Porque Tal vez si te veía Jugando bien independiente Y rindiera Lo que rindiera Hace el momento Hubiera estado Jugando afuera Por ahí seguro Claro Y en la actualidad También es muy difícil Encontrarlo Messi No sé si hay muchos más Hasta hace un par de años Steve Gerard Antes de retirarse Pero se fue a Estados Unidos A jugar En el final De su carrera Porque realmente Las transferencias Se dan permanentemente Sí En el club Se venden Los jugadores Y los jugadores Se quieren ir Para ganar más dinero Con transferencias Bueno Hay un montón de cosas Pero bueno Lo mío Fue así Y yo Hoy No me puedo dejar Porque a pesar De que ya hace Tantos años Que me retiré La gente independiente Me sigue Siempre brindando Todo su apoyo Su cariño Y disfrutó Cuando jugó Al fútbol independiente Era un equipo Que como te dije Peleábamos todos Siempre estábamos ahí Jugando cosas importantes Ricardo Buenas tardes Facundo Novillo Lo saluda Ricardo La sociedad Entre Bocchini y Bertoni Fue quizás Una de las sociedades Que más entendieron Dentro de un campo De juego ¿Qué importancia Cree que tenía Daniel Bertoni Y no solamente En el juego De usted De Bocchini Sino también En ese independiente Que prácticamente Ganaba todo lo que jugaba Y lo que pasa Es que Bertoni Para mí Fue uno de los mejores Delanteros Del fútbol De Argentina Seguro Y después Mundialmente también Juntos con Mario Kempes Yo jugué con ellos Empezamos a jugar En el juvenil Que fuimos a Francia A Canes Juntos Y yo le dije A la gente independiente Cuando Estaba de compañero Con ellos Que lo trajeron A los dos independientes Lo trajeron A Bertoni De Quilmes Mario Estaba en el Instituto de Córdoba Y también vino El padre A hablar con los dirigentes Para ver si está independiente Después no llegaron A un arreglo Y yo voy a central Porque para mí Fueron Los dos mejores Delanteros Que jugué yo En mi carrera Deportiva Con Mario Jugué en la selección Jugué en la selección Mayor Y con Daniel Jugué en independiente Y en la selección O sea que Con Bertoni Pude Jugar más Porque también Él Era el delantero Ideal Para el juego Mío Porque él Sabía de ver La pared O le metía La pelota De profundidad Y era fuerte Rápido Le pegaba Con las dos piernas Le finía bien Cuando salían los arteros Hizo muchos goles Tanto independiente Como el equipo Que jugó allá En Europa Y en Nápoles En Argentina Odinés En Sevilla El equipo que jugó Y además Yo con él vivía Junto con Daniel En la casa de él Y me acuerdo Nosotros a la mañana Veníamos a entrenar Independiente Y después a la tarde Íbamos Y Íbamos a un campito De Quirme Ahí Que vivíamos en Quirme Y agarramos Las pelotas Y empezábamos A hacer paredes Juntas A tocar las pelotas Con la cabeza Con el pie Con todas Las partes Para menos la pelota Y tardábamos Una hora Una y media Jugando ahí Por eso Después nos entendimos Muy bien Ricardo Hace muy poquito Cuando se recordó El título del 78 Hablamos con Daniel Bertoni Justamente Fue él muy crítico Con la actual Conducción Por ejemplo De Independiente Hablando de Los sindicatos Y demás Aclarando que Independiente No es un sindicato Sino un club de fútbol Un club con fútbol Pero ¿Usted tiene buena relación Con la dirigencia actual? Sí, sí Son distintas Echamiento en este momento Porque Él Está Como hincha Como es jugador Yo estoy Trabajando en el club Yo estoy ahí Con Sueldo del club Que es Digamos En este momento Lo que estoy Haciendo Porque Hace muchos años Con los jugadores De ediciones inferiores Llevando chicos A las ediciones inferiores Y bueno Tengo Contra relación Que distinta A la de Ricardo Ricardo Quería preguntarle Por este momento De Independiente Muchos jugadores Disconformes Por los pagos Algunos Que han planteado irse Cecilio Domínguez El Paraguayo Que por ejemplo Ya está entrenando Con jugadores De su selección Allí en Asunción Lo que declaró Silvio Romero Que no quisiera irse Pero que también Estaban Muy atrás Con sus saberes Personales Lo que pasó Con el capitán Martín Campaña Es entendible Lo que les pasa A ellos Deberían por allí Esperar un poquito A que termine Esta pandemia Y ver de qué manera Independiente Puede abonarles O usted cree Que con todo el ruido Que ha producido Este tipo de declaraciones Para la gente Para la hincha Son casos cerrados No, no sé Si son casos cerrados Yo como dirigente O si uno De los dirigentes Me pediría consejo A mí Y yo miraría Caso por caso Porque no son todos iguales Hay que ver Qué jugadores Se pueden rendir Para Se realiza el campeonato Qué jugadores Pueden ser suplantados Y bueno Eso creo que es Lo que tiene que hacer bien En este momento Cusineri Y Borruchaga Que están ahí Estamos más ayer Ficar Salvar con el dirigente Y ver de qué jugadores Porque uno Tiene que saber elegir Tiene que saber Qué jugadores Están Capacitados Para jugar Independiente Y hacer una buena Campaña Qué jugadores Se pueden Dejarir Y qué jugadores Se pueden Incorporar Independiente Tiene que empezar De cero Pero tiene que empezar A no equivocarse Para mí Como se equivocó En los últimos años A partir de que Ganó la Sudamericana En el 2017 Con Holland Y después de ganar La Sudamericana Holland Fue el que Manejó Todo el fútbol Independiente Y creo que Se equivocó Mucho En El refuerzo Que trajo Y después Cuando se fue Holland Que independiente Contrató a BKSS Pasó lo mismo BKSS también Trajo jugadores Independiente Que no la rindieron Y que valían Muchos millones de dólares Que hoy Todo este problema Está por todo eso Claro Porque independiente En vez de Sacar jugadores jóvenes Vamos a su caso Vamos al del Kun Agüero Al de Ustari Hay un montón Infinidades de casos Es una máquina De comprar Compra, compra, compra Y cuando ese jugador No funciona Ya perdiste Cuatro o cinco millones de dólares Holland compró Como diez jugadores Y después Vino BKSS Y te quedó A los jugadores Si ahí Independiente Tenía a los jugadores Y tenía que haber Un técnico Decirle Ya del plantón Está el técnico Que quiere agarrar Y que te mete Agarrar con los jugadores Porque ya hicimos la inversión Ya compramos tantos jugadores No, pero después Siguió comprando jugadores Y entonces Hoy Creo que se debe La plata a muchos clubes No se terminaron de pagar Los precios que se pagaron Porque eran muy grandes Y bueno Hoy se vino Todo este problema Más con La ciudad del Dora La pandemia Todo lo que Vino Está en un momento Difficilísimo Pero bueno Tiene que saber Acá Qué jugadores Sabe Que Que Pueden Tendir Y qué jugadores Pueden hacer un esfuerzo Para retenerlo Y qué jugadores No Yo creo que ahí Va a estar El El futuro Independiente En eso Que se sepa hacer Claro Ricardo Y quién se puede sumar También de abajo Porque el semillero Va a tener que también Ir a buscar Futbolistas Buenos valores Porque el fútbol Actual Va a cambiar Radicalmente De lo que venía siendo Aparte Yo creo que solo Porque a veces no le salen Tantos chicos Claro No es que Que van a salir Siete Ocho jugadores Con condiciones Para jugar en primera Porque Pero si alguno Como para irme echando Pero si Ya tiene Algunos jugadores Tiene Un chico Velasco Tiene Ese pibe El chango Martínez Creo que es Un delantero Y después también Tendrá que ver Buscar algún jugador Que por ahí No vale tanta plata Porque a veces Vos compras un jugador Por seis millones de dólares Y compras uno Por un millón O menos Y por ahí Te sale Te sale más jugador Ese que vale menos plata Que que trajiste Por tanta plata Entonces Ahí a veces Se tiene que fijar Hay jugadores Por ahí del Nacional B De equipos De fútbol argentino Que no pelean campeonatos Pero que son Un equipo Que uno puede Traer algún jugador Que son jugadores buenos Que han demostrado Contra Otros equipos Entonces Ahí obviamente Se tiene que fijar Con tres de cinco O seis jugadores Para el próximo Torneo Que jugadores Trae Y semana Algunos se tienen que ir Porque lo mejor De la gente No puede aguantar Eso creo que Impresentible Me parece que hay pocos Yo hoy en día Es que diría Que yo Para mí Independiente De hacer un esfuerzo Y retenerlo Ese ha sido Romero Porque es un goleador Es un nueve Que es difícil Encontrar goleadores Pero hay otro puesto Que normalmente Puede suplatar A esos jugadores Que hoy se están pidiendo ir O que no han reglas Sí, la sensación es que Romero Ya hizo el periodo De adaptación Del fútbol mexicano Otra vez a la Argentina Y cumplió No, y aparte Es un jugador Que tiene técnica Que juega nueve Se tira atrás Después pasa un compañero Que hace un gol Él mismo Él mismo puede definir A veces A veces le quedó La definió bien Y era Independiente del equipo Que por ahí No llegaba tanto No tenía tanto acompañamiento Por otros jugadores O por el estilo A veces a veces De jugar Que los equipos Juegan con Mucha gente En el mismo campo Y que no acompañan Muchos a los delanteros Pero Silvio Romero Habilitándolo Con jugadores Que puedan poner Ahí al lado Es un jugador Muy Interesante Para Independiente Y para cualquier equipo De acá De De la Argentina Porque nueve Hoy No hay tantos Tantos Jugadores En esas condiciones Ricardo Sin dudas Uno de los Entrenadores Más queridos Que tuvo Independiente Fue José Omar Pastoriza ¿Qué recuerdo Tiene de él De su paso Por Independiente? ¿Qué es lo que Le dejó Que recuerda? Ah, Pastoriza Creo que fue Uno de los mejores técnicos Que tuvo Independiente De su Historia Como tuvo otros técnicos Bueno Antes de Pastoriza Porque tuvo Brandao También que jugó En técnico Yudice Creo Pero Pastoriza Tuve una época Donde Agarró también Un equipo Que venía de ganar Él ganó La Copa Libertadores En el 72 Y después Viajó a Francia Y después volvió En el 76 Con un equipo Que está Movertón Y yo El negro Albán Quillabert El trocero Que habían venido De Colón Y yo No sé Creo que Eramos del club Y armó Un equipo Muy bueno Nuevamente Y pudimos Ganar El campeonato De Ese Con En Corva Con Talleres Con 8 jugadores Y después También Le ganamos a River Una final Cuando River Tenía 5 campeones Del mundo Que había salido Hace muy poco También Otro campeonato Tomás Y después El partido Se fue Y volvió Y volvimos A ganar El campeonato Local La Copa Libertadores La Copa Intermantinental Un técnico Que bueno Se ganó Y sabía Lo que era Independiente Y por eso Pudo dirigir Y ganar Tantos campeonatos Pensar Siempre dije Que perdimos Tres o cuatro copas Ahí en semifinales De una forma Increíble Y además Los dirigentes Como pasa hoy Como pasó siempre Siempre hay buenos dirigentes Que están en el fútbol Y la verdad Que Que no saben Lo que es Para el público Ganar un campeonato Es importante Que es A nivel De la gente De cómo Frenteja Cómo Lo vive Y Aparte también Específicamente Ganar campeonatos Es bueno Porque River hoy Está ganando campeonatos Libertadores Americanas Bueno No pudo ganar En los campeonatos locales Por Un poquito Hace Lo último Y River Es Lo que era independiente En nuestra época Hoy En esta época de hoy Pero por qué Porque Los dirigentes Después están A buenos jugadores A tener un plantel Que duró muchos años Como pasaba independiente En nuestra época Y yo Siempre lo dije Si Aburruchaga Independiente No lo hubiese vendido Un año antes Del Mundial 86 Que lo vendían Una plata Que Independiente No 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 era una plata Que Independiente Se iba a salvar Como lo vendió No le movió Una aguja del reloj Claro No le movió nada Y nos perdimos el ganar Para mí Con Burruchaga Nosotros Con ese equipo Que teníamos La copa que perdimos Aguino Junior Y la copa que perdimos Con Peñarol En semifinales Nosotros lo hubiésemos pasado Y lo hubiésemos ganado Porque Burruchaga Era un jugador Complementario Extraordinario Para el equipo Nosotros Porque la copa Que ganamos nosotros Con Burruchaga Hizo 7 goles Y a él lo reemplazó Reynoso Que era un gran jugador La vieja Pero no tenía El gole Que tenía Burruchaga La vieja Pero no tenía los goles Que hacía Burruchaga Y lo que jugaba Burruchaga Acompañando a Marangoni A mí A Yustia Y en el medio campo Nosotros jugábamos En memoria Y teníamos una defensa bárbara Y le ganamos al Liverpool Le ganamos al Gremio Le ganamos al Liverpool Le ganamos al Liverpool Le ganamos A todo el equipo Bueno que había Y bueno Pero Burruchaga Se sintió mucho Con nosotros Y por eso perdimos Ese final Con Arteneo Junior Que después Arteneo Junior Fue campeón de América Usted ve que Que en cada momento Hay un equipo Que marca una revolución Independiente Y le tocó Al boca de Bianchi Hoy es el tiempo De River con Gallardo Fue el Vélez de Bianchi El Racing de Pizzuti Pero vamos a meternos Ahora Comparando con esto ¿Hubo algún equipo Que se acercó Futbolísticamente A esos independientes Que usted formó parte? Para mí Nosotros en el 84 Nosotros perdimos Dos finales Con Estudiantes Una por un punto Y una por un gol Increíblemente Pero bueno Estudiantes también Era un buen equipo Después ganamos El campeonato del 83 Ganamos la Copa de Valdadores Y ganamos La Intercontinental Y después El año siguiente Perdimos el semifinal De Ecuador en Argentina Y después Que se fue Burruchaga Y se fueron otros ceros Empezamos A bajar un poco Pero nosotros En el 84 Para mí No sé si había Un plantel De 11 jugadores Con esos jugadores ¿No? Porque Klause Fue mundialista Villaverde Jugó en la selección Trocero Jugó en la eliminatoria Enrique jugó Copa América Y jugó Siempre en la selección Barangón Y lo mismo Yusti fue mundialista Burruchaga Yo también Estuve participando Mundial Y jugué mucho En la selección Con Benotti Con Bilardo Y Perfilani Barberón Teníamos arriba Y bueno Casi todos los jugadores Que hemos jugado En algún momento En la selección Y es difícil Conseguir 10 jugadores Juntos Que hayan jugado En la selección Hoy Porque los equipos De acá mismo Esto no solo pasa Independiente Digo De acá mismo Los jugadores Cuando tiene que ser la selección ¿Cuántos jugadores hay De acá del fútbol local? Como titulares Poquitísimos Hablamos el otro día Son de relleno Tercer arquero Cuarto marcador central Sexto delantero Totalmente olvidados Claro Acá no Porque están un año acá Y Y se van afuera Y ya están todos afuera Entonces Cuando nosotros Argentina salimos campeón Del mundo 78 Eran todos jugadores de acá El único que se ha vido A España Era Kempe Que estaba en Sevilla Como en Valencia Pero se ha vido Un año antes Porque Kempe Había estado con nosotros En una fira Que hicimos por Rusia Polonia Hungría Alemania Y estuvimos juntos Ahí jugando Después el otro año Lo compraron En Valencia Pero bueno Menotti ya lo conocía Hablamos tenido Dos años En la selección Tres años Y lo llamó Al único que llamó de afuera Era Kempe Después todos jugaban acá En River Boca Ayer Córdoba Central Boca Y hablando un poquito De la selección ¿Le dolió no estar? ¿Se sorprendió por no estar En esa lista del flaco Menotti? Sí Yo pensé que iba a estar Porque Menotti En el año 76 Nosotros hicimos una fira Por Como te dije Empezamos Rusia Después fuimos A Polonia Que jugamos Con Polonia Que había salido tercero En el campeonato mundial De Alemania Con Hungría Con Alemania Oriental Y con Sevilla Un equipo de España Y yo jugué Los primeros tres partidos Y después Menotti me dijo Hoy lo voy a probar A Troviani Porque el medio campo De nosotros Era Gallego Cardínez y yo Escota Hoy Y a Troviani Estaba en el banco Y dice Hoy lo voy a Liberar un rato De Troviani Porque lo quiero ver Porque usted ya Con lo que me demostró Acá Usted va a estar seguro En el mundial del 78 Usted ya no necesita Verlo más ¿A él se lo dijo? ¿Eh? ¿Él le dice eso a usted? Sí, sí, sí Sí, sí Me dijo eso Y yo le digo No, no Pero yo quiero jugar Porque yo me siento bien Pero no, no, no Yo quiero verlo un rato Y en ese mismo partido En ese mismo tiempo Entré Me puse Y jugué muy bien Yo me acuerdo Que estaba Bavinton En Alemania Jugando Y yo entré En el segundo tiempo Y me metía A dos, tres jugadores Alemanes Y ahí Mi padre jugaba buena Y me dice ¿Cómo cambia Jugar con un compañero? Dice que Él estaba jugando En Alemania Y no se entendía Por él Que jugaba el equipo Y bueno Fue ahí donde me dijo Después yo en el 77 Estuve en la cancha De Boca En una serie internacional Que vino En todo el equipo Eso que habíamos Concentrado en esa gira En esos cuatro equipos Y jugamos una serie En Boca Internacional De siete partidos Y bueno Ahí eligió Él los quince jugadores Para La selección Y tenía que Y le faltaban siete jugadores Y bueno Yo pensé Que después me iba a llamar Más adelante Porque me iba llevando De A1 a 1 Bueno Después Lo llevó A Valencia Lo llevó A Villa ya estaba En esa serie El bañador Villa jugó Valencia no nos tuvo Estaba Villa y yo Estábamos ahí En esa serie Valencia apareció después Valencia fue de última En el 78 Me parece que Ya para Enero del 78 Ahí que existen Un par de jugadores Y lo llamó Y llamó A Al Vasco No Al Vasco no Llamó Al Vasco Para el Mundial 86 Llamó a tres o cuatro jugadores Más Alonso Lo llamó Alonso También Alberto Alonso Claro Porque yo me acuerdo Que estaba Bertoni estaba Independiente La Rosa La Albani Pañanini Eran cuatro jugadores Que estuvieron en el Mundial Y la selección argentina Los jugadores que estaban En el Mundial No podían jugar En el equipo Y ellos venían a ver Los partidos nuestros Que jugábamos ahí Por el campeonato Y Bertoni Me decía Y la Rosa Te va a llamar Te va a llamar En cualquier momento El fraco te va a llamar Bueno Estaba entre yo y Alonso Y bueno El último jugador Qué bárbaro Qué bárbaro Bocha Vos debutás en la nieve En esa gira Y esta gira Ayúdanos Es cuando Ustedes se van Con un gobierno democrático Y vuelven con el gobierno militar ¿Es así? Sí, así, así Yo me acuerdo Que estábamos en Polonia El 24 de marzo del 76 Y estaba Muñoz Que nos avisaba A nosotros Hubo un golpe militar En la Argentina Pero está todo tranquilo Muchachos Que están tranquilos Me acuerdo Que el Toro Gallego Que es mortero Ahí de Córdoba Exacto Se puso Me iba a llorar Mal Y dice Uy Qué mal Pero yo Entre mí decía El mortero Está tranquilo Si hay problema Hay problema acá En Plaza de Mayo En todo lado No creo que allá Haya mucho problema Porque acá Cuando hay Esos golpes militares El problema también Acá en la capital Y sí Fue así Y después volvimos Con los militares Y ahí fue Que siguieron los militares Hasta el 83 Después hubo todo esto De la selección Que por los militares Que para mí Yo como jugador De la selección Y que estuve En todos esos previos Porque estuve En el 74-77 Argentina ganó el mundial Porque tenía jugadores Para ganarlo Si no tenés jugadores Por más que tenés La junta militar ¿Quién te va a ayudar? Porque los equipos locales En México no salió campeón Del mundo Cuando organizan Esos equipos Ahora voy a organizar A Catar Puedes salir a Catar No A casa En Brasil dos veces Y no pudo Brasil dos veces No pudo Ahí en el Maracaná En el 50 Y ahora Ligieron 7 goles Y hay muchos equipos Que organizaron El Mundial de España Lo organizó también En España Y no, no Y los militares Podían influir En otras cosas Pero no en el fútbol Porque el fútbol Tiene que jugar En una cancha 90 minutos Y hay un preferí Que no está bien De todo el mundo Y no es que Te va a ayudar Y ahí se vio Que el partido con Holanda No ayuda por nada Ningún partido Te ayuda ¿Es cierta la frase De Maradona? Cuando usted ingresa Por Burruchaga En el compromiso Contra Bélgica Pase maestro Lo estamos esperando ¿Es cierto? ¿Fue así? Lo que pasa es que Eso salió por todos lados Pero yo no me acuerdo bien Porque por ahí lo dijo Yo de verdad No lo escuché Sé que Maradona quería Porque la primera pelota Que agarró Me buscó para jugar Todo Él quería Jugar conmigo un rato Porque yo Siempre me lo dijo Él Lo admiraba Me admiraba mucho Porque él cuando estaba En Argentina Junior Le pidió a A un amigo mío Sancho Rato Que jugó conmigo Independiente Y en ese momento A un jugador Que tiene Junior No quiero conocer Albocha Me da una camiseta Y bueno Yo le dije Si viene el problema Me pasaron a buscar Por mi departamento Fuimos a cenar Y yo le iba a camiseta Y él me dijo Miraba todo Desde el año 79 Después jugamos un partido Juntos Para el año Y él se fue Para murió Para murió ¿Cómo fueron ¿Cómo fueron Tienes conmigo? venía a verlo de chico estaba emocionado y después como lo recibió el público de Independiente se aplaudió muchísimo una tarde, mucha emoción porque él también después habló por los micrófonos y dijo, esta cancha hay que poner el nombre del Bocha los reconocimientos que se convida y la gente empezó a aplaudir fue algo lindo para la toma Por lo que ha hecho el Independiente por ahí se podría hacer un poquito más que una tribuna, ¿no? Y bueno, eso depende de uno la gente yo creo que si hay algo lícito como puede ser todo distinto porque decía que había una encuesta, que yo perdí por 100 votos esa encuesta que se llamó el Poder Libertadores de América y eso fue todo un arreglo que hizo comparada ahí para él lo dijo al primer momento, a mí me gusta que sea el Poder Libertadores de América y el Poder Ganó el nombre que dijo él porque había 10 nombres para ponerle algunos de jugadores, otros de nombres de Sigueto como tenía antes la doble visera ahora el Libertadores pero si hay una encuesta bien hecha yo creo que la gente por lo que uno habla con todos los hinchas de todos lados del país la gente piensa que le gustaría porque creo que uno hizo mérito por todo y cada vez más, ¿no? porque pasan los años y cada vez más porque como vos dijiste hoy ganar cuatro Copas Libertadores ganar dos internacionales tres, cuatro campeonatos locales y pelear todos los campeonatos que jugábamos y además con un buen fútbol y además el único equipo que jugué porque por ahí dice y pero se puede enojar a Mojó si te pones el nombre de Bocini Bertón y Pagón y Traceros no, pero todos los jugadores se fueron independientes el único que jugó casi 20 años es y fui yo entonces creo que eso es algo que también la gente lo reconoce, ¿no? Por Messi le quiero consultar cuál es su opinión hoy Messi va camino si Argentina clasifica a lo que puede llegar a ser su último mundial o su penúltimo mundial creo que este sería en plenitud ya de luego en 2026 se sigue jugando tendría 36, 37 años y ya no sería lo mismo y luego por el cuerpo técnico Scaloni si lo ha sorprendido gratamente si usted sostiene que por allí tendría que ser otro entrenador ¿qué nos puede decir? Yo lo que puedo decir es que para mí es el mejor jugador del mundo desde que apareció él hasta ahora cuando ha terminado su carrera anterior fue Maradona y Messi tuvo mala suerte en la selección porque a veces cuando vos tenés tu trayectoria o tu tiempo de fútbol en la selección que tienen que tocar a veces como le tocó a los jugadores en el 28 un técnico como Menotti aparte de que también en Argentina jugadores Menotti tenían para elegir dos o tres por puesto que eso también son camadas que salen a veces de jugadores como le pasó a España como le pasó hoy a Francia o a Brasil en su momento siempre para ganar un mundial tienen que aparecer esos jugadores de alto nivel y Argentina el 78 lo tenía y en el 86 lo tenía y Messi no le tocó eso y para mí la única vez que le tocó tener un equipo que podía ser campeón del mundo era en el 2006 cuando Messi tenía 20 años y el 19 estaba por cumplir 20 creo y Messi estaba pasando en Barcelona en su mejor momento en la Juego de Europa y Peterman se le dio por no ponerlo nada o poco porque la selección tenía jugadores muy buenos estaba Riquelme estaba Cambiaso estaba Mascherano estaba Mascher Rodríguez estaba Crespo Sabiola Aymar un equipazo un plantel extraordinario yo tuve en ese mundial porque nos invitaron a todos los campeones del mundo en el 78 en el 86 la selección alemana me invitó y estuvimos ahí viendo el mundial yo me vine en el partido cuando Argentina quedó fuera con Alemania vi el gol de Masi Rodríguez en México después me vine y lo vi por televisión y ahí me di cuenta que Argentina es a veces los técnicos son los que no están para para esa cosa de ganar un mundial están para dirigir están para llegar ahí que pasó con Pekerman Messi en el banco mirando el mundial Argentina ganando 1 a 0 a Alemania entra Messi y Argentina le hace 3 goles a Alemania y para mí le podía ganar a Italia o al próximo que tocaba no sé quién era creo que era Italia y después podía ser Francia era más equipo que los dos pero bueno puso a Cambiaso y puso a Cruz para defender el 1 a 0 y no empatar y no ganó por penales entonces después después no tuvo un equipo Messi como para llegó hacía como se dice a los ponchazos y ganando con lo justo en Brasil 2014 no teniendo un gran gran equipo pero estaba bien planteado ganaba 1 a 0 1 a 0 1 por penales no tenía mucho gol y bueno perdimos la final con Alemania un partido que se pudo haber ganado pero la selección que era selección de Messi el mejor momento puede ser a mil 6 por eso a veces se tienen que dar las cosas para ganar un mundial y Messi bueno pudo ser su campeón y hay que ver ahora qué pasa en Qatar y hablando de Caloni hay que esperar porque todavía Caloni las cosas importantes cuando forma el equipo van a venir ahora en el eliminatorio para mí acá hay un técnico que tiene que dar la selección pero no quiere agarrar y está en River que Gallardo con otro puede ser Simeone diciéndolo pero también depende de ahora de los jugadores que Argentina hoy no está a nivel mundial entre las mejores selecciones no tiene tan cantidad de jugadores porque siempre dependemos de Messi y Messi está cada vez más grande y está difícil pero bueno ¿Cuántos títulos que nos ha dejado maestro? realmente para nosotros ha sido un lujo escucharlo tenerlo y que bueno en algún momento Ricardo querido nos encontremos como pasó en ese viaje veníamos nosotros de transmitir Newell's Colón usted de haber estado con Maradona en ese partido de gimnasia independiente ahí en la ruta en la estación de servicio fotito saludo de por medio y ahí la posibilidad de poder charlar realmente se lo agradecemos y se lo valoramos enormemente una humildad enorme si me acuerdo bien escribí para Santiago de Estero que me han invitado allá que estaban haciendo la cancha que se inauguraron la nueva cancha que iba a la Copa América y bueno siempre uno se encuentra con gente del fútbol en todos lados y bueno ahora estamos hablando después de un tiempo ¿no? y me gusta me gusta hablar de lo que uno hizo durante tantos años Aparte Bocha se lo digo realmente con mucho respeto que ustedes hablen créanos que cualquier programa de radio se hace solo con ustedes porque son tipos que realmente han hecho muchísimo para el fútbol local a nivel de clubes en selecciones por eso digo valoren que tanta gente los quiere los sigue los respeta hay mucha gente que a Bochini lo conoció por internet por YouTube padres fanáticos de independiente que le dijo a su hijo mirá lo que era este tipo lo que jugaba y ese hijo te conoce por internet por YouTube por partidos por goles y es un fan tuyo nuevo si, si la verdad que uno se siente siempre aquí con el cariño de la gente mirá ahora a las 8 cumple un año años un hombre que me llamó el hijo y va a hacer una videollamada para que yo la salud le dice se va a emocionar muchísimo y quiere que le hable el padre de él que iban a la cancha junto el abuelo sería de él y bueno ahora las 8 estoy esperando a que me llame pero así hay muchísima gente de todo el país que me llama para que me mande un saludo un cumpleaños y eso creo que es el más lindo que nos le puede pasar cuando uno cuando uno entra en el corazón de la gente créeme Ricardo que es lo más lindo que hay Eduardo Sacheri nos dijo hace muy poquito hablando con nosotros que le tocó vivir un clásico de independiente racing al lado suyo fue tocar el cielo con las manos esa fue la descripción le dejo un abrazo enorme muchas gracias por este tiempo y estamos en contacto en cualquier momento hasta luego Ricardo Enrique Bochini señoras y señores una de las glorias máximas del fútbol argentino en los micrófonos de Cadena 3 en la Central Deportiva la Central Deportiva